Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Quiero, queda limpio. El leproso, consciente de su situación marginal, movido por la fe, pues no otra razón le pone en camino, se acerca a Jesús. Este acercamiento evidencia su fe, creer realmente en Jesús. Junto a su puesta en camino va la súplica humilde, Si quieres, puedes limpiarme. Pide a Jesús su sanación, pero sujetándola a la voluntad de Jesús. Y como ha salido del Padre y ha venido al mundo justamente para esto, la respuesta que se le da al que así suplica no puede ser otra que esta. Quiero, queda limpio. El evangelista señala la disposición de ánimo de Jesús, compadecido. Revela en sí mismo la compasión de Dios, que ya no guarda distancia, pues no solamente de palabra, sino que tocándolo, manifiesta su voluntad de sanarlo. Ha hecho lo más, que es asumir la condición humana, hacerse en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. No mantiene distancias, quien se ha unido a todo hombre y en la situación en la que cada uno se encuentra. Por eso, al tocarlo con su mano, expresa la cercanía que supera las barreras, en este caso de la enfermedad. Al que estaba marginado, lo reintegra en la comunidad. Esto va más allá de lo puramente legal. Ello no significa que deje de lado el precepto legal, certificado de sanación del leproso emitido por el sacerdote. Le manda a buscarlo y que no cuente lo ocurrido a nadie. El comportamiento del leproso es a la inversa. Cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así, acudían a él de todas partes. Al curado le importa más lo ocurrido que el certificado. Por eso, cuenta la misericordia que Jesús le ha manifestado. Es tan importante que no puede ser silenciada. Comprende que las obras por sí mismas proclaman la grandeza de Dios. Y él lo único que hace es sumarse a ellas agradecido. Hay que tener claro que, ciertamente, Dios quiere actuar en nosotros, pero no sin nosotros. No es cuestión de ritos mágicos, sino de signos que evidencian la fe comprometida en la vida de cada uno y de cada comunidad. Hay que ponerse en camino, buscando para encontrar, pidiendo para recibir y llamando para ser acogidos. Como el leproso, hay que tener claro qué deseamos realmente y cómo acudimos a quien nos puede sanar. Y cuando hay que hablar, reconocer que solamente se puede hacer a partir de la experiencia personal del encuentro sanador con Jesús. ¿Qué pido yo y cómo lo pido? ¿Proclamo las obras de Dios realizadas en la propia existencia? Dios mío, gracias por un nuevo amanecer. Por permanecer siempre a mi lado. Hoy te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre mí. Llena mi corazón de toda tu verdad. Enséñame a ser paciente a tu palabra. Llena mi vida de todos los dones que necesito. Esos dones de tu gran amor que me hacen disfrutar la vida. Yo creo en cada una de tus promesas, porque tú siempre has sido fiel. Porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Enséñame a saber esperar en tu tiempo. Porque tú sabes que es lo mejor para mi vida. Recíbe mi alabanza y mi adoración, porque me haces feliz. Porque siento tu Espíritu en cada una de las actividades que hago. Gracias por cada uno de los milagros que haces en mi vida. Porque cuando me encontraba en peligro, tú me rescataste y me diste vida en abundancia. Ven a mi vida, Espíritu Santo. Te necesito en el inicio de este maravilloso día, para que actúes en mí. Guíame a lo largo del camino. Protégeme de todos los peligros. Libérame del pecado, de aquello que necesito que apartes de mí. Vigila mis palabras, que cuando abra mi boca, de ellas salgan palabras de amor y de ternura. Acepto que siempre te necesito, para crecer como ser humano. Porque tu palabra me une más a las personas, y me ayuda a entender, lo que tú quieres para mí. Gracias por amarme sin medida, porque tu amor me fortalece. Te amo, y alabo tu santo nombre. Te bendigo con todas las fuerzas de mi alma, porque este nuevo día, este momento, es un regalo especial. Gracias, Señor, por todo lo bueno que haces en mí. Te alabo, mi Señor, por lo bello de este nuevo amanecer. Por el sol que me regalas, por la brisa que me das para sentir tus caricias. Bendito seas, Padre amado, por todo lo que pones en mi camino, para que yo disfrute de tu amor. Dios, tú eres todo para mí, eres todo para luchar, eres amor para dar. Soy testigo de lo que tú has hecho en mí. Gracias por amarme tanto, por llenarme de alegría, por refugiarme en tus brazos, por escuchar mi clamor, por transformar mi llanto en alegría, y por enseñarme las bendiciones que tienes para mí. Tómame en tus manos, para que, en las tormentas, tú me brindes la calma. Me siento feliz de ser especial para ti, porque me cuidas como a una piedra preciosa, y eso me llena de felicidad. Gracias, porque ya no hay soledad en mi vida, porque te tengo a mi lado. No importa los obstáculos que encuentre en el camino, porque yo confío en ti. Te alabo, Dios del cielo, porque me sostienes, porque le das bases fuertes a mi vida. Gracias, porque en tus manos, está mi existencia. Gracias, porque tu palabra me enseña verdaderamente lo que es el amor. Dame en este día la oportunidad de que mi fe, se haga más fuerte, soportada en la convicción de que nunca me abandonas. Guíame, oriéntame, para realizar una buena labor, en donde tú reines y te glorifiques. Que mi corazón siempre esté soportado en ti, lleno de ti, para que sepa actuar como debe ser, sin miedos. Derrama tu gracia sobre mí, para que cada día mejore en todo lo que hago. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señor, señalarás entonces el día del regreso, para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas, canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 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 Amén.